Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el tiempo y el momento en el que ustedes puedan vernos a través de las redes sociales. En esta ocasión quiero informarles sobre una mala noticia, no para ustedes sino para mí. En lo personal yo esperaba recibir algún salario de YouTube. Siempre he vivido esperando el momento en que YouTube pueda pagarme, que pueda darme algo en base a mi esfuerzo, en base a mi sacrificio de trabajo. Pero cuando nosotros mandamos todos nuestros datos a través de correo para YouTube, YouTube nos informa que este año entra en vigencia la ley COPPA. Una ley donde los YouTubers ya no estarán cobrando salario. No sé si esta ley COPPA aplica para los YouTubers grandes que ya tienen sus 100.000 suscriptores o de 20.000 suscriptores en adelante por lo menos. No sé la verdad. En el caso mío, nosotros apenas pasamos de los 1.100 suscriptores. Pero ha sido grande, ha sido formidable para nosotros porque nos hemos levantado de la nada. Aparecimos de la espuma y no hemos logrado lo que queríamos, no hemos logrado el objetivo. Ahora, para nosotros que no lo trabajamos con dinero, la página ha avanzado. Tenemos ya casi los 6.000 seguidores en la página. Y hemos tenido transmisiones en vivo que han llegado a los 30.000, 31.000 personas. Eso significa que un gran porcentaje de las personas que visitan cada día las redes sociales están siendo informados e informadas a través de nuestro medio de comunicación social. En esta oportunidad quiero decirles, mis amigos y amigas, que no estoy desistiendo del proyecto. No estoy pensando en echar pie atrás, aunque ya se nos comunicó que no vamos a recibir un salario de parte de YouTube, mucho menos de Facebook, que se hace un poco más difícil. Pero quiero trabajar con patrocinadores. Patrocinadores de acuerdo a la voluntad, de acuerdo a lo que usted quiera patrocinarnos. Yo puedo asistir a una fiesta rosa, a una boda, a un culto, a una vigilia, a una velación, a un entierro, a una misa, donde sea estoy listo para estar ahí. No más que sí estaría buscando que haya personas de buen corazón que nos patrocine. Ya que hasta este momento contamos básicamente con un teléfono y una computadora en lo que tenemos. Un teléfono y una computadora. Y en su medida, en su momento, queremos irnos haciendo de los equipos necesarios para poder transmitir de manera formal y oficial. Necesitamos más personal, necesitamos más personas que trabajen con nosotros, pero voluntariamente nadie va a querer hacerlo. Nadie estará en voluntad de trabajar de manera gratuita como nosotros lo hemos hecho en algún momento. Y por lo tanto, no tenemos la facultad para buscar personas que trabajen para nuestro medio. Por lo tanto, queremos invitar, ¿verdad? Que si hay personas de buen corazón que puedan patrocinarnos, o si en su casa usted tiene algunos equipos, un trípode, un escritorio que usted no utiliza, una silla, o una computadora, o una cámara que usted ya la sacó de uso, pero que está en buen funcionamiento, nosotros la recibimos para poder trabajar. Porque queremos ser siempre un medio de comunicación social. Llevar la señal en vivo y de ser posible fortalecerla. No pensamos en echar pie atrás. Los que me conocen saben que no tengo una preparación profesional. No. Y aún la palabra youtuber me queda muy grande. Es una camisa demasiado grande para decir... Un día de estos un amigo me pregunta, me dice, ¿cómo te denominas o cómo te autodenominas? ¿Eres un periodista? ¿Eres un presentador? ¿Eres un narrador? ¿Eres un locutor? Y le dije, ninguna palabra de todas esas, mi amigo. Todas esas palabras me quedan grandes. Pero en todo lo que me han mencionado, en todo le hago un poquito. Y a nuestra manera, así nos acepta nuestra gente. Así que, mi amigo, amiga, si usted quiere patrocinarnos un evento, una actividad, donde vayamos, háganlo según esté en su corazón. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, donde nos estén viendo a través de este video. Esto es la Cámara Viajera de Faustino Pérez. Gracias. Gracias. Gracias.